Como saben la mayoría de la gran mayoría de los jóvenes y también los papás de hijos niños y jóvenes y los juegos en computadora los llamados videojuegos han evolucionado mucho hacia el juego en línea. Antes lo más viejo jugábamos videojuegos en nuestras computadoras en las primeras versiones de Xbox y de Playstation y todas las otras distintas marcas y básicamente el juego era presente o sea jugábamos con alguien que estaba a nuestro costado que tenía los mismos controles y eso es algo que todavía se hace y que en algunos de los juegos especialmente aquellos que son juegos dinámicos físicos papás e hijos pueden pasar un buen momento de integración e interconexión familiar pero sabemos que los juegos han virado a los juegos en línea de estos juegos masivos en línea donde literalmente millones de personas están jugando al mismo tiempo. Fortnite es uno de estos juegos famosos donde básicamente el juego no es un juego propiamente. Otro importante es Robox, es otro de los sitios que están adquiriendo una preeminencia muy grande especialmente entre adolescentes y muy jóvenes en Estados Unidos y digo que son más que un juego y es porque se han convertido en un universo en un espacio donde una persona escoge su propia figurita digamos así su propio avatar la construye no construye su propio avatar y básicamente encuentra un universo donde va conociendo otras personas entre comillas porque digamos cada uno adquiere su propio nombre y su propio nombre de pantalla su propio nombre de línea de estar en línea y va conociendo a otros que están en con su propio nombre de línea también y la mayoría de personas van entrando a distintos a distintos salones entre comillas distintos rooms no y van jugando distintos juegos cuando se aburren saltan a otro salón a otro tipo de juego y a veces se hacen amigos de personas en línea que pueden estar en cualquier otra parte del planeta que están jugando al mismo tiempo como digo hay millones de personas jugando al mismo tiempo jóvenes adolescentes y estas personas a veces se vuelven amigos en línea sin conocerse personalmente sin saber detalles de la edad no y van este y van saltando juntos de un juego a otro juego entonces de hecho ya hay un problema con el tema de lo que significa comenzar a comenzar a vivir en línea y desarrollar una un perfil en línea y toda una vida entre comillas en línea no con relaciones sociales amigos y amigas y digo amigos y amigas entre comillas porque alguien puede escoger un avatar que es digamos el nombre de tu que se utiliza para determinar tu personita digamos tu figurita en el en el juego en este juego en línea y tu avatar puede ser una mujer joven rubia por ejemplo y hoy y tú puedes ser pues un gordo cuarentón pelado no este pelado digo de pelo calvo no o sea un calvo porque yo sé que en Colombia pelado le dicen a los niños no 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 uno uno de pelo calvo no este y simplemente hacerte representar por eso entonces un niño pues de 13 años un muchachito de 13 años se vuelve o sea cree que tiene una amiguita y en realidad tiene pues a este a este pelado y cuarentón ahí pues no es por si acaso ninguna es una forma de decirlo o sea yo yo soy más viejo de 40 de lejos así que no no estoy siendo despectivo a las personas de 40 años que son jovencitas comparado a mí pero el asunto es que una página web que examina tendencias en línea y que permite leer unos pocos artículos antes de pedir una suscripción y es una página web en inglés un un medio de comunicación que hace uno de los mejores exámenes de el del mundo de internet no normalmente en el aspecto económico etcétera y este sitio se llama fast company fast company y es un sitio absolutamente secular y que es normalmente optimista respecto al desarrollo de la tecnología o sea que no estamos hablando aquí de alguien que esté preocupado en términos de religión de moral de ética nada para nada pero este sitio fast company publicó un largo ensayo un texto de lectura larga no y además el sitio estaba repleto pues de vídeos y de y de textos que hacen que es completamente incómodo leer la leer este texto sumamente largo pero donde hacen un un análisis muy bueno y entrevistando incluso a hackers muchachitos de 12 13 años en este juego en línea o este sitio en línea que se llama roblox no el que mencionado roblox y qué cosa es lo que fast company ve en roblox primero hace una descripción de cómo funciona de cómo es este juego en línea el número de horas que está la gente el número de los millones literalmente millones de chiquillos y pre-adolescentes y adolescentes especialmente que están en este juego también jóvenes también adultos pero o sea la gran masa son pre-adolescentes y adolescentes no y como muchos de ellos son personas tremendamente habilidosas en términos de hackear por ejemplo de crear nuevos cuartos de juego entre comillas que son completamente inmorales y que como estos sitios son aprovechados para la explotación sexual para el crimen y aprovechados para aprovechados por no los muchachos que durante todo este tiempo de COVID han estado aburridos y conectados todo el tiempo frente a la pantalla y que muchas veces están metidos en estos en estos rooms no en estos cuartos en estas habitaciones de juego con contenido completamente inmoral y con los padres muchas veces al costado físicamente viendo lo que están jugando y ven solamente un muñequito que va avanzando y va haciendo cosas no tiene mucha idea de lo que está pasando y los hijos pueden estar haciendo cosas extremamente malas moralmente pero también cosas extremamente peligrosas como digo el artículo es un artículo extenso para el que está interesado en estos temas para los que están metidos por ejemplo en pastoral familiar en ayuda a los padres para educar a los hijos en la fe creo que este artículo pesado un poco feo no pero pero periodísticamente excepcional en el sentido que han consultado a los que trabajan en roblox a los administradores de roblox a los chiquillos que hablan con su nombre otros que porque son hackers y están haciendo travesuras que no son inocentes en el en el sitio de en el universo de roblox y que hablan anónimamente pero que digamos dan datos suficientes simplemente resumo algunas de las cosas uno de los procesos que uno de los sitios si quieren ustedes que se generan en este universo son unos que se llaman condo y condo es una abreviación en inglés para condominio es decir un lugar donde la gente vive cómodamente y normalmente comparten una piscina un campo un campo de golf algo que les permite vivir en este condominio de una manera cómoda y relativamente segura y encerrada no entonces condo es una forma de juego es una forma de rooms no de habitaciones que no están permitidas por los administradores de roblox no están admitidas entonces han ido poniendo con inteligencia artificial una serie de filtros para impedir que estos sitios se creen pero en la medida en que cada vez es más difícil crear estos sitios y termina atrayendo a las personas más extremas y muchas veces jovencitos 12 13 años que tienen tremendas habilidades de hackers y que él pasan por todas las atraviesan digamos superan todas las barreras de seguridad electrónicas hechas por hackers pues sí por 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 especialistas en en códigos de computación adultos y normalmente crean en estos este en estos sitios sitios básicamente de de actividades sexuales muchos de los jovencitos dicen no mira me meto no me interesa la actividad sexual además que digamos este los 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 elementos sexuales dado que los gráficos son de muy baja calidad no los elementos sexuales no son este particularmente digamos estimulantes no aunque para alguna imaginación de un joven de una joven adolescente si significa algo entonces están constantemente cerrando estos sitios pero luego la gente logra comunicarse de cómo se está armando uno nuevo no es como si si fueran estas fiestas rey que se pusieron de moda varios años atrás donde iban moviéndose de un lugar a otro para ir escapando a la policía no pero eran estas fiestas masivas entonces siempre encontraba maneras y siempre encuentra manera de crear estos condos de actividad sexual y el el investigador el periodista el que escribe esta esta nota que hace toda la investigación descubre por lo menos dos problemas además para nosotros los católicos de los problemas morales disponer a gente tan joven a este juguetes sexuales a actos sexuales de distinto tipo el que supuestamente son son libres no entonces uno el que entra a uno de estos condos puede comunicarse con otros que entran a otros este condos hombres o mujeres tener cualquier tipo de relación sexual y y obviamente como los mismos jóvenes que lo utilizan dicen mira estamos aburridos entonces y como hay cosas que yo no puedo experimentar en la vida diaria y los experimento ahí para divertirme para saber cómo es y punto no o sea hay una cierta una sorprendente más bien digamos naturalidad para el uso de estas cosas entonces el este periodista como digo ve dos problemas que encontró dos problemas serios que encontró primero que como nadie sabe la auténtica identidad de la persona que está detrás del avatar que está entrando a estas habitaciones roblox sabe de casos en los que pervertidos sexuales entran acá y luego invitan a las personas con las cuales quieren depredar sabiendo que van a ser personas muy jóvenes o sea en general pedófilos y efebófilos son los 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 depredadores en estos sitios y los invitan a comunicarse a través de chat rus no de de software de comunicación que no es controlado por roblox o sea los administradores roblox saben que muchos de los de los adolescentes para comunicarse mejor utilizan unos plugins utilizan otros programas que que no son de propiedad de roblox ni son utilizados por roblox no entonces una vez que los invitan acá prácticamente tienen a las víctimas pues aisladas y pendientes de ellas y el segundo problema que encontraron digo de los que han encontrado porque él dice pueden haber muchos más no puede haber venta de drogas etcétera pero el segundo problema que encontró es que hay personas que arman estos roblox no que arman perdón estos fondos dentro de roblox y que tienen normalmente esta exigencia le dicen ya mira si tú si tú quieres entrar acá tienes que enviarme una foto tuya no una una foto no necesariamente piden las fotos desnudas pero si piden fotos seductoras de muchachitos y muchachitas y un creador y joven o sea bastante bastante chiquillo un creador le dijo al periodista que él hace dinero en roblox y poniendo digamos estas estas fotografías que le envían cada vez que él crea y que digamos engaña el sistema de roblox para crear estos fondos él va recibiendo todas estas fotografías y luego las las empaquetas digamos las ponen paquetes y luego las vende y quien compra paquetes de fotos seductivas de de jovencitos de adolescentes y preadolescentes varones y mujeres pervertidos no entonces el acá nosotros vemos ya al rey el riesgo que está que está planteando todo este universo de nueva tecnología que está a la mano y que ha creado una subcultura subterránea no con ventas y compras con gente que hace dinero con una moneda virtual que luego se puede transformar en dinero real y leo una de las conclusiones de este periodista no dice es exactamente esta combinación y la percepción de que estos niños pueden vivir las libertades de los adultos mezclados con gráficos con este con y con sexo totalmente carente de emoción es realmente preocupante dos expertos en depredadores infantiles infantiles que vieron el material que yo había grabado de alguno de los juegos de condo el me dijeron que este presenta un un caso de manual de como este es un territorio perfectamente fértil para los depredadores que están buscando preparar o atraer a los niños para el abuso sexual y acá abro comillas para una cita para alguien que quiere depredar entre entre niños estos tipos de ecosistemas son los le hacen la vida extremamente fácil a los perversos a los pervertidos no esta es una cita de elisabeth yegli que es una profesora de psicología este y es y es una investigadora de violencia sexual del john jake college de justicia criminal o sea uno de los sitios es probablemente la escuela de de crimen más importante del mundo no y dice que el contexto digamos lleno de colores y lleno de entusiasmo y de falsa alegría este lo hace todavía más insidioso en sus palabras con la elección de compartir esto este tan bizarro hermanos es porque los papás cada vez más tienen que comprender que ellos no pueden ser espectadores ajenos a y excusarse en que bueno yo no comprendo ese mundo no ese mundo es un mundo extraño ya esa no puede hacerlo un padre un padre de familia una madre de familia tiene que saber lo que está pasando conversar con sus hijos y establecer una política familiar razonable para que los hijos a la vez que crecen en libertad crezcan en la conciencia y en la prudencia de lo que están haciendo porque los riesgos y lo que está en juego es muy grande que tengas un buen día ah 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 ah